La lonchera no debe reemplazar al desayuno ni al almuerzo, pero es una comida importante porque proporciona energía a los estudiantes durante su jornada diaria. Los niños que no se alimentan bien no pueden concentrarse y tienen bajo rendimiento físico y mental. Luego de que el niño ingiere un alimento pesado, por ejemplo en el desayuno, incluso en su casa mismo, ya viene con sueño. Cuando ha comido comida saludable, el niño viene y cumple con sus actividades. En el país existe un reglamento para el control del funcionamiento de los bares escolares. Suscrito en abril de este año. Los bares deben ofertar productos sanos con bajo contenido en sal, grasas y azúcar. El reglamento indica que deben priorizarse las frutas de temporada e incentivar el consumo de alimentos tradicionales. La normativa prohíbe la venta de productos cuya vida útil haya expirado, alimentos y bebidas que contengan cafeína, bebidas energéticas, cigarrillos, tabacos o bebidas alcohólicas y se prohíbe la reutilización de aceites y grasas. En la escuela fiscal Numa Pompilio Yona de Quito se conformó un comité para garantizar que los niños y niñas accedan a una lonchera saludable. Controlamos el expendio de alimentos, la calidad de los alimentos, la preparación en forma higiénica, en frescura, también en los precios. Carmen Yepes prepara los alimentos en la institución. Tengo el reglamento también, eso, que lo más natural que sea hay que hacerles a los niños. Mientras que las autoridades de la unidad educativa particular Charles Darwin diseñaron un programa de alimentación saludable que se extiende a las aulas, ya que los hábitos alimenticios se adquieren en la niñez. Los índices de sobrepeso se reducen cada año. Ahora lo que tenemos es un 2 que 3 por ciento de sobrepeso, especialmente con los niños nuevos. No es obligatorio tomar el lunch del bar, pero enviamos a todos los padres la hoja, los papás tienen que mandar algo parecido o similar. El reglamento debe aplicarse tanto en las instituciones públicas como privadas y el Sistema Nacional de Educación. ¡Los somos santos! Vanecer Vaz, Ecuador TV